Escúchame, yo te lo pido con calma Escúchame, que estoy perdiendo mi alma Escúchame, pon un poco de tu parte Escúchame, es solo cuestión de arte Escucha una vez nada más Escucha con atención Para una vez que escuche Apréndete la lección Escúchame, la vida no se merece Escúchame, este amor Ya crece y crece Escúchame, es solo cuestión de ingenio Escúchame, para eso no hace falta ser un genio Escúchame, escucha una vez nada más Escúchame, escucha con atención Para una vez que escuches Apréndete la lección Escúchame, escucha una vez nada más 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 Escúchame, este amor ya crece y crece. Escúchame, es solo cuestión de ingenio. Escúchame, escúchame, para eso no hace falta ser un genio. Escucha una vez nada más, escucha con atención. Para una vez que escuches, apréndete la lección. Apréndete la lección.